En el fútbol mexicano, por supuesto, llama la atención el nombramiento de Víctor Manuel Bucetich como nuevo entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos. Muy bien, y ya era hora de que el maestro Bucetich tuviera la oportunidad de dirigir, aunque tal vez no es el momento, ¿no? Porque este no es el mejor Guadalajara, pero tiene todas las credenciales para estar dirigiendo a cualquiera de los mejores equipos de México y tal vez en el mundo, lo que pasa es que ya tal vez se le pasó su mejor momento. A ver, te pregunto, aprovechando eso, ¿quién se juega más, Chivas o Bucetich? Ah, no hay duda, Guadalajara. El currículum, la historia de Bucetich, ya está escrita, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en la historia del fútbol mexicano, ganando cinco títulos con cuatro equipos distintos, ganó con Toros Neza, con Potros Neza, mejor dicho, sin segunda división, a León lo ascendió, luego campeón, campeón con Pachuca, campeón con Monterrey, pudo haber estado dirigiendo al tri. León. El Guadalajara es el que pierde más. Bucetich, no. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La reputación de Bucetich, el tema de un técnico ganador, la historia que ha logrado coleccionar en diferentes equipos del fútbol mexicano. Todavía me acuerdo de uno que no fue campeón como La Piedad, pero que fue líder general. Hizo líder general a La Piedad, un equipo tan modesto como La Piedad. Pero yo creo que hay un renglón torcido que siempre aparece en la historia de los técnicos, la selección mexicana del fútbol. No estoy diciendo que fue culpa de Bucetich, dirigió apenas dos partidos, pero él salió con un sabor amargo de la selección, él siente que lo utilizaron, que no le dieron la oportunidad. Hubiese clasificado a México también en el vía del repechaje en Nueva Zelanda, como lo hizo Miguel Herrera. Pero bueno, las autoridades decidieron que no, le dieron dos partidos y lo echaron. Yo creo que esta es una revancha. Y que, porque finalmente va a dirigir otro equipo únicamente con mexicanos, como lo es Chivas. Tiene ese reto. Bucetich siempre ha tenido buenos jugadores mexicanos, experimentados, pero también grandes extranjeros. Aquí, Lalo, el reto será dirigir y hacer ganador a un equipo solamente de mexicanos. No, y está claro que él acepta ese reto, porque es un equipo. Bueno, no habían anotado goles, no habían anotado y de repente anotan sin entrenador. Es un reto, por supuesto, pero es un equipo que está limitado. Por supuesto, yo estoy convencido de esto, que este equipo aún limitado, llegando el Rey Midas, como bien se ha ganado ese sobrenombre, los va a hacer mejores. Entonces, ahora, no esperes de que él sea un mago, porque también está limitado. Puedes traer a quien traigas y no los va a hacer campeones. Muy difícil. No, hay... Yo creo que él gana más que Guadalajara. Bueno, los dos ganan, pero él, él, él no va a poner su nombre. Eso voy. Eso quise decir. No, no, obviamente, aquí en la institución es lo más, lo más importante. Bucetich seguirá siendo Bucetich, la vaya bien o mal. Y Chivas necesita urgentemente volver a un escenario de liguilla, un escenario protagónico. Bucetich es el mejor disponible para hacerlo. No solamente en México, en todo el mundo, porque si usted me dice de pronto, oye, ¿quién le haría mejor a la Chivas, Pep Guardiola o Bucetich? Bueno, en este momento Bucetich, porque conoce mejor el fútbol mexicano, conoce mejor al futbolista mexicano y conoce mejor a la Chivas. Quizá en un plan a largo plazo sería mucho mejor Pep Guardiola, por supuesto. Pero yo creo que Bucetich va a triunfar con este Guadalajara, porque lo primero que ha dicho es, me comprometo a devolverle una, una, una imagen ganadora y a buscar el campeonato de liga, no otra cosa. Bueno, estoy seguro que todo lo que dijiste ha de haber sido muy interesante, pero algo pasó en mis audífonos, no escuché nada más por ahí. Creo que fue el productor que dijo algo de Pep Guardiola, pero no sé que tú no dijiste nada de eso. Yo no dije nada, no dije nada, se me olvidó, si dije se me olvidó ya. De Bucetich, lo demás, ustedes disculpen si dijo algo que no debía ser. Bueno, seguimos con el rebaño sagrado, que finalmente ganaron, como había dicho, sí que anotaron finalmente. La salida de Luis Fernando Tena fue la razón para que pudiera ganar el Guadalajara. O sea, en pocas palabras, ¿qué querían decir? ¿Le tendieron la cama o qué? No, yo espero que no. Yo creo que los jugadores de fútbol son profesionales. Creo que Chivas ayer tuvo un comportamiento en Ciudad Juárez el miércoles muy bueno. Es decir, cambió la manera en la cual salió el equipo a jugar al fútbol. Realmente mostró una mayor cohesión. Por momentos fue un equipo ligero, alegre, bien sincronizado al frente. Lo que hicieron, el trabajo que hizo Angulo, que hizo Antuna, el conejito Brizuela, está sirviéndole balones a JJ Macías. El trabajo de Beltrán. Regresó este chico, Fernando Beltrán, que es la gran joya del Guadalajara. Y le dio mucho orden al medio campo. Sí, sí, sí. Gran, ok, bueno. Yo, dos cosas. Uno, es coincidencia. Fue coincidencia que ganaran. No habían anotado, no habían ganado. No habían anotado y en algún momento tenían que despertar. No, 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 pero no fue coincidencia. Jugaron mejor, no ganaron por coincidencia. A lo que quiero ir, o sea, no quieras poner para... Fue coincidencia que se va a él para mí. Ah, fue coincidencia que se fuera a Tena y que ganaran, de acuerdo, de acuerdo. Exacto, porque esa era la pregunta. Pon atención, esa es una. Sí. Y luego, la otra. Tenía que anotar el Guadalajara. En algún momento no podía pasar tanto tiempo sin anotar. Y también cuenta, aunque haya sido de visitante, el rival. O sea, por supuesto que todo eso cuenta. Sí, un rival que no ha jugado mal al fútbol en las últimas dos temporadas. El equipo de Caballero que venía de hacer un buen partido con nueve hombres en la cancha ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Yo creo que hay que darle su crédito a Chivas. Tiene un buen equipo de fútbol y ahora puede andar mucho mejor con Bucetich. Bucetich puede sacar a estos futbolistas sus mejores cualidades en aras de tener una mayor con penetración colectiva. Creo que ellos van a andar bien. Con Bucetich van a andar bien. Seguro van a andar bien.